Muy buenas a todos y a todas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo puedes pasar de Paypal a Airtm, básicamente utilizando la opción de fondeo que ofrece Airtm que permite conectar la propia plataforma de Paypal y poder depositar fondos Airtm a través de Paypal. Para ello, primero de todo, vas a iniciar sesión a tu cuenta de Airtm, será suficiente para hacer el proceso. Una vez lo hayas hecho, vas a ir aquí en fondear, justo donde estaba, en fondear, en la barra lateral izquierda, esa es la opción. Y dentro, aquí tenemos un montonazo de métodos de pago, pues vamos a escribir el de Paypal concretamente, que es el que queremos utilizar. Entonces aquí te pone un poco cuáles son las comisiones, que la verdad es que están bastante bien las comisiones, así que bueno, básicamente pulsarías si vas a enviar más de 15 dólares o menos de 15 dólares, en este caso voy a poner más como ejemplo. Y bueno, pues podrías la cantidad en USD que quieres enviarte, por ejemplo, 100 USD. Y aquí pondría lo que recibirías como tal, ¿vale? Hay una comisión por parte de Airtm que, según algunas personas, es un poco elevada. Al final corresponde a la variable del compañero, ¿vale? Para poder proceder ese cambio, ya que al final se hace a través de un método un poco especial. Y luego, pues la comisión de servicio de Airtm. Esto sería lo que es el coste, ¿vale? Si aumentamos a 200, pues sería este. Al final el coste, como ves, de variable del compañero se mantiene a 15,50% y 2% corresponde a comisión de servicio. Este sería lo que es el método más rápido, aunque bueno, pues tiene cierta comisión asociada que, pues bueno, te tiene que convencer para aplicarlo. Pero bueno, igualmente te lo estoy explicando, ¿vale? Entonces, bueno, lo que harías aquí sería solicitar para que un compañero, digamos que complete la solicitud y se proceda como tal ese depósito a través de Paypal. Que realmente no es un depósito de forma literal, pero al final, pues lo que vas a conseguir es eso. Tener ese depósito en tu cuenta o tu billetera de Airtm. Para poder hacer el depósito o la solicitud de depósito, tendría que tener 100% verificada mi cuenta, que no la tengo verificada ahora mismo, pero tendría que tenerla 100% verificada para proceder dándole al botón y sin más. No tiene tampoco mucha complicación. Luego, pues bueno, confirmarías la transferencia y listo. Ya pasaría a ser completa una vez todo se proceda. Así que bueno, este es el método más, como digo, rápido y fácil de hacer un envío de, digamos, Paypal a Airtm. Aunque no sea 100% esto, pues digamos que al final lo que consigues es lo mismo que si hicieras un envío de Paypal a Airtm. Solo que, pues, tienes que asolir estas comisiones. Así que nada, si mínimamente te ha aportado información, ya sea que lo apliques o que lo descargues por las comisiones, se agradece el apoyo. Y cualquier comentario o otras métodos que sepas y quieras aportar y demás, lo dejas en los comentarios y obviamente es bienvenido. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Tienes más vídeos de Airtm y también otras plataformas por el canal. Y también en la descripción. ¡Suscríbete al canal!